Vamos al festival, ¿cuál? Ahí estaban todas, todas las divas, las nuevas divas. A ver si a la Queen le gustan estas. A ver si con alguna no tiene problemas. Empezamos con Lali. No te pregunto qué opinas de mi look. Ahí está Lali, mirá. No, no me preguntes. Te espero la salida. Ah, bien, estaban recontrapasados de graves. Sí, sí. Qué bueno que la gente los quiere, porque todos se nos evalúan, se cantan bien, se cantan bien. No, no van a escuchar, van a ver. Ahí se toca. ¡Auch! Ahí sí se hace el look. Todo marcado, ¿no? El rulo marcado, la cascada. Se parece un poquito a eso que a algunos no les había gustado de Oscar de la Renta, que lo tenía puesto Selena Gomez. Sí, o sea, vimos hace tres días a Selena Gomez y ahora la vemos a ella. O sea, decís que es una inspiración. Afanosamente. No pasa nada y está perfecto, porque esto es show y el otro era un vestido. Total. Pero digo, qué curioso, y a ella no le pasa inadvertido, o a quien trabaja para ella, porque tal vez que ella ni lo vio, pero... Ningún problema. No pasa inadvertido. Yo creo que está perdiendo como cierta frescura al contar sus cuentos arriba del show. Ay, 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 ay. Con el vestuario. Entiendo lo que decís. Y lo digo con una criatura. No, está bien. Como San Cayetano. Ok. Porque iba a decir la Virgen María en presunción. Sí, un poco menos. Sí, sí. Un poco menos. San Francisco. Escúchame, online, mami, dime. Sí. A ver, me gusta, ha tenido shows, ha tenido luz de shows más lindos. El fuego de acá no me termina de convencer. Me gusta que siempre está de rojo, me gusta como le queda el pelo oscuro así. En un momento, como por una luz parecía medio colorada, me gustó, ¿eh? Es verdad. Me gustó, como por una luz del show. Pero estaba con el pelo absolutamente negro. Sí, 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 pero como que me lo imaginé, ¿viste? Proyecté un poco. Me gusta, su color es el rojo, pero los de los shows, de la gira, me gustan un poco más que este. Ajá. Bien. Queen. A mí me gusta, me parece fresco, no me termina de convencer. Yo ahí no veo a Lali, veo quizás un producto de amigos, che, ponete este vestido rápido. No la siento que ella haya elegido esto, porque ella elegiría más, algo más putona, ¿no? No creen eso, no sienten que a Lali le gusta estar o como más. Quiero mostrar más mis... Estás hablando de Lali. Sí, sí, de Lali. Perdón, pensé que era para la tuya. O sea, igual le pongo un corazón porque me gusta el rojo. El color rojo es de Lali. El color rojo es de Lali. El trutona se desviene. Siento que agarró el vestido rápido y dijo, bueno, dale, vamos, vamos. Sí. No sé. Lo dudo, pero bueno. Y vos, no, yo la banco a Lali. Primero, lo mejor que tiene ahí son las botas que se las hice yo, por cierto. Bueno, ¿ves? Que arranque la próxima. De arranque te digo que está muy bien. Y ese look ya lo usó Lali. No es un look que estrenó en este. O sea, que es post, lo que decís vos de la otra cantante. O este lo usó el año pasado. ¡Ay! Repitió tiempo un año después. O sea, Selena se copió de Lali. Sí, Selena se copió de Lali. Así que Lali la banco y a Mauro Belancio también. Que fue. Bueno, sí. Mi nota en seguida, pero muy buena. Bueno, María Becerra está, chicos. Paren, paren, paren.